Hombre yo tenía una finca que me valió mucha plata Y se la vendí de fiao al señor de la corbata Después pasé por allá y otra gente había llegado Seguro que la vendió pero a mi nada me ha dado Cuando hicimos el negocio yo le dije muy clarito Que era la otra vida que le daba el chequecito No se preocupe por eso que usted tiene más dinero Présteme otro billetico hasta el 30 de febrero El vivo vive del bobo y el bobo de su bobada Al vivo le entrega todo y el bobo queda sin nada El vivo vive del bobo y el bobo de su bobada Al vivo le entrega todo y el bobo queda sin nada El puente de mi vereda hace ocho años se cayó Por usted votó la gente y usted aquí nunca volvió Como ve que ya se acercan de nuevo las elecciones Dice que para el proyecto ya tiene varios millones Sigamos tomando tragos sigamos pasando rico Pague aquí lo que se debe amigo se lo suplico Y deje que esta pelada hoy se vaya conmigo Usted me comparte todo y el bobo de su bobada El vivo vive del bobo y el bobo de su bobada Así se toca ese requito Nicolás Muñoz Y es con mucho gusto compañero Con esa cara que pone a todos les da la vuelta A mi me tiene tramao y no me paga la cuenta Pero como usted mi amigo diga que más necesita Yo le presto lo que sea menos a mi mujercita Lo veo muy ocupado mande a su morenita A que pase por mi casa y me lleve la platica No se preocupe compadre después le vengo a pagar Me está picando la tripa invíteme a cenar El vivo vive del bobo y el bobo de su bobada Al vivo le entrega todo y el bobo queda sin nada El vivo vive del bobo y el bobo de su bobala Al vivo le entrega todo y el bobo queda sin nada